Muy bien, ¿y tú qué tal? Fenomenal, qué maravilla, feliz de recibirte, gracias por tu tiempo Al contrario, gracias a ti por el tiempo que nos das para platicar contigo De verdad que muchos cuando pensamos del sueño americano y pensamos en ti Decimos, este español de verdad que sí lo está logrando Qué bien te está yendo, felicidades Muchas gracias Rubi, la verdad que es un auténtico honor El haber podido entrar en un mercado como este tan importante Con tantos millones de personas, con tantos inmigrantes aquí Intentando hacerla en Estados Unidos Y la verdad que pienses eso de mí, pues la verdad que me da muchísimo orgullo Y sobre todo me reitera una vez más mi sensación y mi sentimiento El que tengo todos los días, que es de agradecimiento Estar súper agradecido por la cantidad de oportunidades que el público hispano me ha dado Y es que te hemos visto crecer a través de esta cadena de Univision Vienes como presentador de un noticiero muy importante Ahorita te vemos ya destacándote como ya de un reality show Presentado en The Windy Reality Show ¿Cómo te sientes? Pues bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecido una vez más Te lo tengo que repetir y seguro que en la entrevista la palabra agradecimiento Va a seguir saliendo porque así es como me siento Muy agradecido de que esta empresa de Univision me haya podido dar la oportunidad De hacer los dos lados, como la noticia y el entretenimiento Que realmente representa mucho quién soy yo, Rubi Porque yo amo la comunicación de cualquier tipo Me encantan las noticias desde muy joven Yo estaba siempre muy conectado con lo que pasaba a mi alrededor Con la información local de mi barrio, de mi ciudad de Madrid Y por supuesto también de España Me leía el periódico todos los días Pero también yo tengo ese lado que me gusta el reality show Y además lo disfruto, yo vengo de ahí Yo con 19 años estuve en un reality show también Conozco perfectamente cómo se sienten los concursantes Con lo cual el poder tener los dos lados es algo que una vez más Pues estoy muy agradecido de que la empresa me deje Y de que también la gente lo haya acogido Llevamos las cinco semanas que llevamos como número uno Del prime time hispano Y la verdad que eso es digno de agradecer Sin duda Y bueno, pues ese agradecimiento que tienes Creo que ha sido una de las claves que te han llevado tan lejos Y a ponerte en donde estás ahora Pero cuéntame, ¿cómo te has sentido conduciendo este programa? ¿Qué has aprendido? Bueno, he aprendido mucho O sea, te podrás imaginar Era mi primer formato largo de un reality en Univision Y la primera vez que yo realmente lo hacía No es lo mismo participar que presentarlo Al fin y al cabo, sí es cierto que el tener la experiencia Que te da presentar un primer impacto O una edición digital No tiene absolutamente nada que ver con el entretenimiento Aquí son concursantes El jurado, mi co-host que es maravillosa Chiquinquira que me ha ayudado muchísimo Con lo cual he estado aprendiendo todo el tiempo Yo que me conozco, yo sé que en la primera gala Estaba nervioso porque eran demasiados factores Y demasiadas cosas No sabes cómo uno va a reaccionar Pero mira, este domingo me lo pasé fenomenal En la semifinal Y la final estamos preparando algo Pues un fin de fiesta Como yo lo digo, maravilloso Donde vamos a poder conocer Quién va a ser el ganador de Mira Quién Baila Pero también vamos a tener muchas sorpresas Porque ahí ya, Chiqui No sé si has visto en Instagram Me está provocando Me está invitando Que si bailamos Que si no bailamos Que por ser el décimo aniversario Entonces, en esas estamos He hecho una votación en mi Instagram Y más del 90% ha dicho Que sí tenemos que bailar Chiquinquira y yo Para Chiqui también es un reto Porque es la primera vez que baila En la historia del programa Y yo, bueno, pues es mi primer año Tampoco quiero quedar mal Así que en esas estamos No sabemos todavía Si vamos a bailar o no Estamos pensando bien a ver cómo Para no robarle tampoco el protagonismo A los chicos Que son las verdaderas estrellas Pero bueno, no sé Ahí la gente tiene que ver este domingo Mira quien baila que va a estar buenísimo Pero si bailan de verdad Que qué manera de celebrar este décimo aniversario Como dices Ya Chiquinquira ¿Cuántos años tiene conduciendo este reality? Y verla bailar Estoy segura que la gente lo va a deleitar Y lo va a aplaudir Yo creo, fíjate A Inma Lo hablaba con Chiqui también Te soy sincero Cuando Cuando me dieron la oportunidad De presentar Mira quien baila Tuve una conversación A mí me gusta mucho hablar con todo el mundo Y por supuesto Las conversaciones Si te soy sincero Rubi Que más Disfruto Porque son las más reales Son las personas Que están aquí trabajando Que se dedican a la limpieza El mantenimiento Al café Y todos los días Yamilka Muy amablemente Me baja siempre El cafecito Que Que siempre tomo Me lo hace con mucho amor Y cuando se enteró Que iba a presentar Mira quien baila Me dijo Oye Pero te voy a decir una cosa Y te voy a dar un buen consejo Yo Dime Dime Cariño Dime Y me dice Tú tienes que bailar con Chiqui No es posible Que los conductores De un programa de baile No bailen Eso de verdad Que te va a hacer mucho más humano Y que te va a acercar a la comunidad Tú tienes que hacerlo Y en el fondo Pensando Oye Pues En el fondo Tiene un poco de razón ¿No? O sea ¿Cómo es posible que No como una gran actuación ¿No? Como Chiquinquirá Y Borja Voces en la pista Porque ese no es el motivo Pero si de repente Me anima el saber Que hay personas Que están esperando Que los conductores bailen Ya anuncio Que yo no sé bailar Por favor Si lo hago Si lo llego a hacer Que no me critiquen mucho Lo voy a hacer Con todo el amor del mundo Precisamente por eso Porque además Esta edición se llama Univision All Stars Todos nuestros compañeros Han demostrado Un compromiso Con el baile Un compromiso Con nuestro programa Maravilloso Digno de admirar Y de respetar Y yo creo que Eso también Nos da un toque Un poco más Realista De que quizá Tengamos que hacerlo Así que Va ganando el sí Pero no te lo puedo asegurar Al ciento por cien Porque quizá A lo mejor Luego en un último momento Producción o algo Nos dicen que no Pero en eso estamos En eso estamos Bueno esperemos Que producción Se deje llevar Por lo que la gente pide Por lo que el público pide Y los podamos ver bailar Bueno pues solamente Se sale de dudas El próximo domingo A las ocho Siete centros Por univision De verdad Que estoy muy feliz Muy contento Me lo he pasado muy bien En estas cinco semanas Estoy con mentirísimo De que esta sexta Y gala final Me lo voy a pasar Igual de bien Y una vez más De verdad El agradecimiento A todas las personas Que estén viendo Esta entrevista Porque me siento así Me siento muy afortunado De poder Entrar aquí En este mercado hispano Tan grande En los Estados Unidos Y poder haber empatizado Y poder haber tenido Esa conexión Que yo la siento Y creo que la gente también Así que de verdad Muchas gracias Por acompañarme En todas mis locuras Y en todos mis programas Y en todas mis historias De verdad Estoy muy feliz Es un cariño Que te has ganado Por ese carisma Que tú tienes Y esa entrega Que tienes Con la comunidad hispana Que vive aquí En los Estados Unidos Y bueno Tú ahorita hablabas Acerca de que Comenzaste tu carrera En un reality show Cantando Ya hemos visto Diferentes facetas Aquí en Estados Unidos Pero algún día Te veremos En como tú iniciaste Cantando Pues mira Eso es algo Que en algún punto Se ha hablado Pero bueno Lo primero para empezar La voz es un músculo Y como buen músculo Hay que ejercitarlo Hay que trabajarlo Yo hace muchísimo tiempo Que no canto De manera profesional Con lo cual Los únicos berridos Que pego en mi casa O en el coche Cuando voy manejando Es la única manera Como de calentar la voz Pero ¿Sabes qué? Me gustaría hacerlo Por una buena causa O sea Ya que es algo Que nunca he hecho Me gustaría hacerlo De repente En un teletón O en algún otro formato En el que De repente Salir de Ese Borja Presentador Al Borja cantante Me gustaría hacerlo Con una buena causa Así que Si se da la oportunidad Si me gustaría Cantar Pues Por alguna organización Benéfica O bueno Ya que tenemos Un programa maravilloso Todos los años Que se llama Teletón A mí si es algo Que me gustaría hacer En el caso De que Lo que no me gusta Es tampoco Como decía Este lo quiere hacer todo O sea Tampoco quiero Que esté como metido Con calzador Sino que de repente De una manera orgánica Pueda cantar una canción Para apoyar En una recaudación Por ejemplo De un teletón Lo haría encantado Pero tampoco Quiero hacerlo Simplemente Por lucirme Porque No es mi No es mi Ni mi objetivo Ni Ni es mi personalidad O sea Yo creo que Que Tienes que cumplir Tus responsabilidades Sin tampoco Volverte muy loco Pero como te digo Por una buena causa Si lo podría hacer Los tiempos Y las cosas Se van a ir acomodando Cuando se tenga que dar Y estoy segura De que muchos Van a disfrutar Porque quizá Algunos desconocen De que iniciaste Con el mundo De la cantada Sí Totalmente Va a ser divertido También Si realmente Lo llego a hacer Pues va a ser divertido Primero empezamos Con el baile Mira quien baila Y luego Ya vemos a ver Si canto o no canto Vamos a ir tocando Los palos Poco a poco Que tampoco Quiero aburrir Al personal Tampoco quiero aburrir Al público Así que De momento Vamos a ver Si el domingo bailo Y si se me da bien La experiencia De salir De mi responsabilidad Como presentador Entonces a lo mejor Pensamos lo de la cantada Genial Estaremos muy al pendiente Este domingo Para ver Qué sorpresas Nos tienen ya preparados Y de verdad Que todo el éxito Del mundo Que sigas triunfando Y es un gusto Poderte ver A través de Univision En tus diferentes Y múltiples facetas Muchísimas gracias Rubi Por tu tiempo Por el espacio Y un beso muy fuerte Para toda la gente Del Aviso Magazine De verdad Que gracias de corazón Por todo el apoyo Ahí nos estamos escribiendo Por las redes sociales